Vamos a contarles que Azteca América transmitirá totalmente en vivo desde el Estadio Jalisco este sábado 11 de febrero a las 7 y 5 de la noche, hora del Este, la nueva edición del clásico con más tradición del fútbol mexicano, el clásico tapatío. Los zorros y el rebaño sagrado se han enfrentado 142 veces en la Liga Mexicana, 6 en Liguilla, 44 en la Liga Amateur de Jalisco, 21 en la Copa MX, una en Campeón de Campeones y una en Prelibertadores. Ah, y también una más en Interliga. Actualmente Atlas es dirigido por José, el profe Cruz, y las figuras más destacadas del conjunto rojo y negro son los delanteros Matías Alustiza y Jair Barraza. Y el defensa Rafael Márquez, por supuesto. Por su parte, Guadalajara es dirigido por Matías Almeida. Y los jugadores con más empuje son los delanteros Alan Pulido y Ángel Saldívar. Ambas escuadras están preparadas para dar lo mejor de las actuaciones de un clásico. Así que ya lo sabe, clásicos tapatíos, jornada 6, torneo clausura 2017, sábado 11 de febrero a las 7 y 50 de la noche por Azteca América. Continuamos con más.